Reconoce el director de desarrollo urbano y ecología en el municipio, Joaquín García Calzada, que en el procedimiento de la suspensión y sanciones que se aplicaron en las instalaciones del desarrollo turístico de La Canja, dijo que estuvo mal ejecutado, lo cual se llevó a un tribunal administrativo revirtiéndole al ayuntamiento las multas y sanciones cancelando las y ahora la empresa dice que fue afectada y está pidiendo indemnización por más de un millón de pesos. En su momento se hizo un procedimiento para una suspensión, una clausura de trabajo porque había una superficie de terreno desmontado que no correspondía con la licencia que tenía autorizada. Desafortunadamente la subdirección de ecología realizó un mal procedimiento que se llevó a un procedimiento en el tribunal administrativo, de hecho sigue todavía en proceso y estamos en espera del resolutivo. ¿Y la sentencia qué fue? ¿Le tuvieron que pagar? Bueno, solicitaron una indemnización, pero como te comento todavía está en un recurso de revisión, está en proceso, aún no han contestado la sentencia definitiva. ¿Ustedes procedieron mal en el momento de hacer el trabajo? En el momento de la inspección creo que hubo algunos errores en cuestión del procedimiento. ¿A cuánto asciende lo que están pidiendo ellos? Desconozco exactamente el momento. ¿Se habla de más de un millón de pesos? Es probable, pero sí, no, desconozco actualmente cuál será el mismo. Para Canal 10, Jorge Cuy, Máquines, Iván Malonado.